Y aquí les traemos un video que no tiene nada que ver con la música ni con las fiestas a las que normalmente acudimos. Esta ocasión fuimos a apoyar a un buen amigo quien iba a disputar en una lucha su máscara. Genesis Independiente invitó a todos sus brothers a ver cómo perdía la máscara. Bueno, solo nos invitó a ver su lucha, donde pues de modo, perdió la máscara y se llevó uno que otro chingadaso. Así que puntuales llegamos a la cita y toda la banda del oriente se descolgó a la arena para ahí sacar su más selecto vocabulario. La porra de Genesis Independiente se hizo sentir en toda la arena y así era como iniciaba todo el show. Después de ver el espectáculo previo a la lucha estelar y ya con la adrenalina a tope, se escuchaba la voz oficial quien anunciaba a los luchadores estelares. Nuestro amigo Genesis hace su aparición y acude a la porra donde todos sus brothers estábamos pendientes de lo que pasaría. El rival a vencer era el momento, las dos porras traían lo suyo, pero la de Genesis se salía a unas que paguen los cuentos. La lucha se comenzó a dar y los dos peleadores llegaron con todo y así la balanza se inclinaba de un lado a otro. Genesis aunque con mucha energía se empezaba a ver cansado, cosa que el evento aprovechó y lo empezó a madrear sin consideración. Genesis reaccionaba pero la chinga era evidente, a tal grado que le arrancó la mitad de la máscara. La porra del oriente se veía preocupada, pero aún así seguía el apoyo para nuestro luchador Genesis independiente. A Genesis le seguían lloviendo los chingadazos y nosotros queríamos ya parar la masacre, pero Genesis aguantaba como los grandes. Después de tantos madrazos parecería que hicieron reaccionar a Genesis y así con un gran esfuerzo ganaba la primer caída. Después, Genesis llevó el evento hasta la tribuna del oriente, donde ya casi entre todos lo terminábamos de madrear. Genesis se recuperó y no dejaba de darle sus buenos chingadazos a Elemento. Elemento también se recuperó y ahora los dos se daban con todo. Genesis aprovechó y también le arrancaba parte de la máscara. La porra de Elemento venía con todo, pero aún así Genesis ahora llevaba la ventaja. Elemento se recuperó rápidamente y ahora era Genesis quien recibía más chingadazos y esto se ponía cada vez mejor. ¡Elemento! 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 ¡Siga tu madre, metro! Ante esto, la porra del oriente ya quería ir a madrera al contrincante, pero por más intentos que hicieron, no se pudo. ¡Elemento! 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 En un intento por aniquilar a Elemento, Génesis le dio al referee y lo sacó del cuadrilátero. Génesis regresa con su contrincante y le aplica una llave que no sé cómo chingón se llama, pero lo somete. El referee noqueado no ve esto y obvio, ni siquiera se enteró el referee que Elemento ya se había rendido, a lo que la pelea continuaba. Y bueno, ya sin tanto pinche rollo, llegó el final donde Génesis perdió y ni modo, se tuvo que quitar la máscara. Ahí fue donde descubrimos la verdadera identidad de nuestro gran amigo, que por cierto, está medio pinche feo. Pero esa es otra historia. Aún así, sus amigos lo levantaron en hombros para que todo mundo viera el gran luchador que había detrás de esa máscara. Así terminó todo, con la foto del recuerdo, con toda la banda del oriente que se la pasaron super en esta noche de lucha. Nosotros nos seguiremos viendo y perdón por las palabrotas en la narración, pero el evento lo ameritaba. Así que ni modo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!